Hola, buenas. Como nos habéis preguntado muchos cómo es posible viajar dos meses con tan poco equipaje, ahora mismo os vamos a presentar un pequeño tutorial enseñando todas las cosas que hemos metido dentro de nuestras mochilas. Bueno, la mochila. En la mochila hemos metido el forro polar, cuatro calcetines, cuatro calzoncillos, saco de dormir, una cantimplura de litro y medio y un jersey que no nos va a importar tirar en el momento que ya no nos haga falta. El problema viene siendo que en Rusia no sabemos, bueno, sabemos que en algunos sitios nos van a hacer cinco grados de mínima, pero luego durante el resto del viaje no nos va a hacer falta. Entonces es un jersey viejo que tiraremos seguramente a lo largo del viaje, una toalla de estas que se secan muy rápido y ocupan muy poco espacio, para viajar es perfecto. Vamos a meter una camiseta térmica de manga larga, unos pantalones térmicos de la moto, también por el mismo motivo porque va a haber temperaturas muy bajas y nos van a hacer falta. Y luego aparte de eso llevo una camiseta de manga larga que voy a tirar seguramente, también durante el viaje, es parte del viaje a reciclaje, un par de camisetas viejas que también se tiraré durante el viaje y voy a meter otras tres camisetas nuevas que son las que finalmente me acompañarán durante todo el recorrido. Además de esto, voy a meter también un pantalón de monte que he comprado, porque he comprado dos pantalones de monte. ¿Por qué he comprado dos pantalones de monte? Son muy cómodos, muy muy cómodos y ocupan nada, pesan nada. Sin embargo, un pantalón vaquero, corto que corte el año pasado para andar por los Balcanes, incluso por la mitad tiene más peso y el volumen es el mismo. Por eso, para viajar, lo mejor, pantalones de monte. Gafas de sol, los ojos hay que tenerlos cuidados, el neceser, todavía no he metido nada, por cierto. Hay días. Y un ordenador portátil con el que editar vídeos y hacer cosas. Una mochila para dos meses. Una mochila para dos meses. Viene pesando. Vamos a ver. No sé si se aprecia, son 7,5 kilos. Luego de ahí tiraremos varias camisetas y demás y se quedarán a partir del octavo día, seguramente, más o menos, en los 6 kilos con los que pienso viajar el resto de los dos meses. Y aquí tenemos una mochila. Bueno, aquí estamos. La primera cosa que voy a guardar es una pistaza blanca, borrable. Claro, porque ya como nuestro viaje va a ser mayormente en autoshock, necesitamos algo para escribir y así pues menos rollo buscando papeles, buscando cartones para escribir. Entonces, la primera cosa, pa' dentro. Ahora, lo que necesito, un saco de dormir. Lo pongo abajo porque como la mochila se abre prácticamente de donde voy a tener problemas de sacarlo, en cualquier momento. Luego la toalla, una de esas pequeñitas que se secan súper rápido y que no ocupan nada. Ahora, este espacio a los lados, voy a aprovechar para meter calcetines, unos 5 pares nada más. Lo mismo con ropa interior. Entonces, calcetines, tengo 3 pares más finos y 2 pares más gordos, por si acaso baja mucho la temperatura y pueda pasar frío. Entonces, aprovechando el sitio, aquí a los lados, ya está. La siguiente cosa, ropa interior también, como no ocupa nada, no importa que se doble. También a los lados, aprovechando todo el espacio de todo. También llevo un par de guantes. Son guantes sin dedos, pero bueno, por si hace frío, sí que los estoy utilizando bastante, incluso aquí. Y sí, dan calorcito. Entonces, está bien. La siguiente cosa. Las sandalias, mayor parte del tiempo voy a llevar botas de monte, que son bastante ligeras. Pero luego, pues, por visitar ciudad, para visitar la ciudad o, pues, dar un paseo, algo que no implica mucho andar, pues, para dejar mis pies descansar un poquito y refrescarse, un par de sandalias. También a los lados, como son súper finitas, no pasa nada, aprovechando el espacio de la mochila de todo. Luego, aquí tenemos una calcetlora. Al lado. Una mochila, súper vieja, con muchísimos agujeros. Pero bueno, me sirve para cuando estamos en una ciudad o en un pueblito, para dejar las cosas en casa y llevar, pues, eso, el móvil, lo más imprescindible. Para andar ligerito por el pueblo o por el sitio donde estemos. Vale. Y ahora, ropa. Tres camisetas. Una voy a llevar encima mío, del avión, claro. Ligeritas. De hecho, son del viaje de reciclaje, como lo solemos llamar nosotros. ¿Y qué es? Pues, llevamos cosas viejas que pensamos que no vamos a utilizar. Por si acaso, hay que tirar alguna cosa a serón, pero no da pena. Lo tiras y si hay que reemplazarlo con huevo, pues, tiras una y empiezas con otra. Y ya está. Luego hago un jersey. Dos pares de pantalones muy ligeritos. Muy finos. Aquí tengo un completo de ropa térmica. Por si hace frío, pues, llevo también una sudadera encima mío. Lo voy a tener encima en el avión. Y durante todo el viaje, tengo un jersey aquí, finito. Y ropa térmica, por si baja temperatura, mucha, que es mucho. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una visera. Una braga para cuello. Gafas del sol. Un libro que he prometido a un couchsurfer, un amigo nuestro, a Siel, que una vez que lo leo, lo voy a dejar por ahí en Rusia. Este libro él compró en Mumbai, luego se lo paso a mí en Bilbao. Y ahora, a ver a quién le toca. Al final, dos rotos para pizarra y un botiquín. Lo que lleva botiquín. Sal fisiológica para heridas. Tiritas, para cortar y ya hechas, para heridas pequeñitas, cortes. Antibiótico, ibuprofeno, pastillas para diarrea y pastillas potabilizadoras del agua. Luego, aparte, como el estuche este es muy pequeñito y no entra todo bien, aparte, ya suelto, vamos a llevar un jabón que necesita agua, sin más, ponerlo a limpiar antes de comer o si tocamos alguna cosa rara. Luego, una cinta elástica, venta y un par de gases. Y básicamente ya es todo, entonces, voy a guardar mi botiquín. Ahora lo hago todo rápido, entonces no es nada ordenado. Aquí. Una mochila. Y aparte de ese poco más, tenemos que llevar una capa impermeable para la mochila y para el cuerpo, que se puede meter en cualquier lado, incluso se puede atar a la mochila, y equipo fotográfico. Así, dos meses, cinco kilos. Y aquí, dos meses, cinco kilos.